qué es el access antes veamos un poco cómo se desarrolló el access pues bien el access empezó como una versión escalable de apache lucen o lucen o lucen no sé realmente no sé cómo se dice pero de ahora en adelante vamos a decirle lucen que es un framework open source de búsqueda y el access agregó la capacidad para de manera horizontal escalar los índices de lucen y ahora sí que es el access es un motor de búsqueda y analítica que permite realizar búsquedas de manera muy rápida y ahí que comúnmente se utilice como herramienta de búsqueda en aplicaciones y sitios web pero también como herramienta de login monitoreo y analítica de negocio y seguridad no sobra decir que es gratuita es abierta y es sobre todo distribuida esto último significa que podemos escalar el access horizontalmente lo que nos permite configurar el access en múltiples servidores para cumplir con las necesidades de nuestra aplicación pero cómo hace el access su magia el access expone una perez para la consulta guardado modificación y eliminado de los documentos que componen los índices y estos dos últimos conceptos documentos e índices son bien importantes y no te preocupes los vamos a aclarar más adelante pues bien esta es la definición más básica de las tísteres y el access es una de las herramientas de el lk stack este stack está compuesto por el access y van a bits y lo que estás y todos en conjunto nos permite realizar tareas de búsqueda análisis y visualización de datos de momento nosotros seguiremos hablando de las tísteres y específicamente vamos a crear algunos conceptos importantes que tenemos que tener claro para después poder utilizar el access estos conceptos son documentos índices nodos y charts